Miren esta abuelita maravillosa, pues resulta que estaba perdiendo su equipo y de repente mete gol. Oye, todos los aficionados se fueron hasta la cancha y ella dijo, pues yo también me lanzo, ¿no? Y Bela, pero ella ha encantado, obviamente, la seguridad. Eh, váyanse para arriba y la señora, ayú, ayú, ayú. ¿Cómo le...? ¿Qué le dices a la señora? Oye, yo voy a hacer una abuelita como ella, cuando Tigres quede campeón. No, compañera, no te metas a la cancha. Métale. Deja mi totera, borlotera. Métale piedras a su bolsa, compañera, para pegarle a todos. O sea, ella dijo, yo no me voy de este mundo sin meterme a la cancha. Y se metió hasta adentro, Bela, y en la bronca, ¿y qué hubo? Oiga, pero hay un... No voy a ser exactamente como esa abuelita. Ustedes no me vieron cuando Tigres quedó campeón recientemente. Ah, bueno, sí. Andaba yo en la cancha, aventándome maromas, corriendo como loca. Haz de cuenta que yo... Pero oye, ahorita... Pero con permiso. O sea, usted traía acreditación, no se metió a la cancha como ella. Se dice que Gina Pastor avienta agua de riñón en el estadio. ¡Ah, ay, Mario! ¡Mario! 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 ¡Gracias!